o no más de fútbol bienvenidos a un nuevo vídeo en el día de hoy vamos a ver 10 gangas del mercado 10 cartas muy meta muy chetada a un precio realmente ridículo pero realmente no estamos hablando de cualquier carta chicos ya sabéis que tenemos muchas opciones que es muy fácil conseguir cartas de valoración en superior a 95 pero no sólo basta con eso no no en el día de hoy vamos a ver cartas cuyo rendimiento en game son las hostias que han bajado muchísimo de precio que tenemos muchísimas alternativas y buscamos lo más barato calidad-precio es decir rendimiento al nivel de los mejores y el precio más económico posible así que vamos arrancar chicos porque va a sorprender la lista que tenemos que puede reventar a cualquier rival y que son cartas que han sido muy divertidas durante todo el año que tienen otras versiones superiores y que son súper buenas así que arrancamos sube que te llevo quieres hacerte con el mejor equipo del juego pues compra tus monedas en useven by la mejor página de compra venta de monedas si no te gusta trade o se te hace un mundo green de art y useven by es la web más fiable para conseguir fc coins al instante utiliza el código barba para llevarte un descuentazo del 6% pero no sólo eso ahora tienes un montón de nuevos servicios descuentazos en videojuegos para toda la plataforma o tarjeta de regalo para playstation y xbox entre otras así que ya lo sabes compra mucho más barato con el link que tienes en la descripción de este vídeo bueno yo recuerdo que estamos en tweets cada día a partir bueno normalmente estamos a la hora del contenido porque vamos a estar una semanita a la hora del contenido así que dirá barba que es la hora del contenido la hora la que suele sacar electrónica todo lo nuevo ese día que suele ser las siete horas españolas estaremos media horilla una horilla antes por aquí en directo así que te invito a que me sigas en tweets y nada chicos vamos a empezar hoy con el con el vídeo estáis viendo un equipo un poco rando pero ya sabéis que me gusta probar jugadores para poder traeros y decir mira este sí este no y precisamente aquí tenemos algunas evoluciones que vamos ver en el día de hoy bueno chicos vamos a irnos al pc y os voy a mostrar la mejor ganguita del día de hoy por cierto chicos como veis ahí estamos sorteando un fc 25 para vosotros para mis suscriptores toda la gente que se suscriba a mi canal de tweets a mi canal de tuya además de tener el beneficio de entrar en el grupo de tradeo y de grindeo para fc 25 también participarán en ese sorteo que vamos a hacer posiblemente el 20 de agosto así que tiene que estar suscrito en tweets antes del 20 de agosto bueno vamos a empezar en el día de hoy chicos donde tenemos este jugador que ha sido muy bueno con la carta del top de dibala y bueno tenemos una carta de futis que nos han regalado porque esto es un regalo un sbc de 262 mil monedas para mí es un regalo y sobre todo con una carta de dibala con 5 y 5 que es súper divertido un jugador con la animación es súper top tiro de calidad técnica la verdad que muy guapa la carta para hacer un regalito de electrónica con todas las alternativas que tenemos si tú buscas un mco de garantía no busquen más chicos dibala es muy bueno y no sólo mco en esto lo puedes poner de delantero lo pones de extremo y te funciona igual su juego que rinde muy bien en todas las líneas así que para mí dibala si es una ganguita porque dirás pero barba 200 y pico mil monedas ya habéis visto mis vídeos de grindeo lo mostramos por aquí tenemos grindeo por un tubo y el grindeo ahora es deluxe que significa bueno pues que te puede hacer cualquier sbc en un rato dibala te lo hacen cinco minutos cinco minutos literal cuatro plantillas vale luego la siguiente carta que vamos a ver será este alessandrini pasamos de uno a otro y dirás barba que haces con un alessandrini de plata que me estás container la verdad que os digo chicos que ya están saliendo evoluciones muy tochas yo llevo evolucionando esta carta de hace muchos meses y para mí es uno de los más mete más divertidos que hay en el juego lo fue fifa anteriores y este año lo es y yo lo digo con una carta que yo tengo de 85 que estoy evolucionando de hace tiempo y tengo un jugador que tiene 5 y 5 que tiene varias posiciones alternativas jugador que tiene los números de regate con postura super top el ritmo la finalización se le va a poner también por encima de 90 y tanto y es una auténtica pasada y no tiene los mejores playstyle aunque tiene 200 pero bueno va a tener el de technical va a tener también algunos playstyle plus extra por aquí y os digo chicos pasada pasada de carta para mí es lo más similar a leo messi que te puedas encontrar este año tú sabes que las cartas de leones y son muy caras pero es un leo messi que ya te digo para mí es una carta que es mejor que eusebio para mí es una carta que es mejor que buscas y utilizando en serio es una carta de medio 85 y me hubieran dado más alternativa de poder evolucionar a un alessandrini con 99 full os digo yo que es de lo mejor del juego con mucha diferencia así que como he dicho lo suyo es que vosotros evolucionéis a no lo estamos mostrando ahora sí aquí los otros que vosotros evolucionéis alessandrini e intentéis mejorarlo porque eso va a quedar en cartas que no tienen ningún tipo de sentido yo creo que sí chicos que hemos mostrado la carta si no se me han ido un poco los guaros aquí pulsando los botones era esta de aquí vale yo tengo tales andrín evolucionado no sé si se le mostró dos finalmente yo creo que sí por eso me ha quedado un poco bloqueado porque teníamos por aquí un poco los detalles vale ritmo superior a 95 y se pondrá porque no he terminado la evolución la evolución se va a quedar en una carta de 87 de 87 que se va a poder evolucionar fácilmente con otra se va a quedar con números superiores a 96 de ritmo a 90 de tiro ya de regate de compostura y todo se va a quedar todo prácticamente 99 es una auténtica pasada y os lo digo chicos que tenéis que evolucionarlo aprovechando que ya estamos por aquí que estamos en la consola el próximo jugador que voy a recomendar va a ser este de aquí lucio chicos ya sabéis que cualquier carta de lucio ha sido bueno vamos y no por aquí porque es muchísimo mejor vale nos venimos aquí porque lo vaya a ver todavía muchísimo muchísimo mejor fijaos lucio es un jugador que ha sido muy meta una de las mejores centrales del juego tiene mapache tiene bloqueo y esta cartita de aquí es regalada quiere decir que está en el rango mínimo 15.000 monedas por un lucio que puedes evolucionar gratis con la evolución de futis duo recordad que tenemos la evolución de futis duo 1 y futis duo 2 si tú no la has malgastado para mí es una de las mejores evoluciones que puedes hacer porque porque tienes uno de los mejores centrales del juego con los mejores playstyle como aerial como el de bloqueo y como el de mapache para un central que tiene las mejores animaciones del juego una de las mejores junto a bisec y virgil van dyke o incluso araujo así que para mí chico esto es tope de gama es lo mejor en calidad precio que te pueda hacer de hecho para mí es titular en mi plantilla se te queda con número ya con postura 96 defensa y físico súper top y ritmo súper top a esto pues encima le añadimos el estilo de química de sombra 99 en defensa 94 en aceleración y el físico la fuerza súper buena 100% recomendable esta cartita de aquí así que hacerla la otra evolución que vamos a ver sería la de eusebio 150 mil monedas ha subido un poco de precio estuvo por 100 mil pero sigue siendo una ganguita y no la vamos a meter chico en la de futis duo porque dirás porque barba porque esto se hizo muy popular y muy viral porque es muy buena la evolución pero luego salió la de technical titan y yo la he metido en técnica el titan y os diré por qué porque a pesar de que puede sacrificar un punto de disparo o un punto de ritmo con respecto a la de futis duo el play es el que le metemos a esta carta es mejor le metemos técnica junto a regate rápido y tenemos un eusebio que es la re hostia para esta altura de juego lo único que le faltaría sería la 5 de kill para ser una carta pues de lo mejor que te puedas enfrentar jugador que lo mete absolutamente todo que regatea muy bien que dribbla muy bien así que para mí esto sí es una ganga 100.000 monedas si no tiene un eusebio no sé si porque no lo tienes porque no ha grindeado lo suficiente porque salía como churro también este eusebio no de todas formas 100 mil monedas me parece muy muy barato más carta que vamos a ver en el día de hoy listo estoico o acordáis de la carta de 94 un sbc que costaba dos millones y medio y diréis pero barba eso hace mucho tiempo no hace ni dos meses esta carta hace dos meses y era la repanocha es súper buena pues imagínate una carta mejor con mejores números con mejor todo a 100.000 monedas para mí chicos lo mejor que he probado de delantero centro calidad precio es una auténtica máquina como regatea como chuta como dribbla como pasa como centra con postura el físico que tiene para mí los playstyle también son muy buenos tal vez le cambiaría el de vaselina por tiro de calidad y sería pues prácticamente perfecta también jugador con 5 y 5 si tuvo con delantero centro de estos que son muy ágiles de estos que son parecidos a cruy estoicos estoicos calidad-precio de lo mejor que te puede hacer y a mí me ha encantado también esta carta luego tenemos que el niño que os recuerdo que bueno ejercicio estuvo en el futis del equipo número uno muy difícil de sacar ese futis que sería esta de aquí de 98 3 millones de monedas lógicamente estamos hablando ya de la versión más más tocha ya pero si os fijáis los números tampoco es que te meta 10 puntos en todo te metes uno de uno de ritmo te mete 2 de físico de perdón de disparo 3 de regate es mejor pero un jerciño con 5 de filigrana con alto y alto a 100.000 monedas con cohete y con técnico te tengo que decir que esta carta es muy gordita calidad-precio esta carta salió con los héroes de golazo y valía muy muy cara y lógicamente ahora la tenemos en sobre y ha pasado de 500.000 monedas pan a 100.000 porque porque está en el equipo 2 esta carta de ejerciño y te puede salir también así que daros vida chicos porque esta carta si ayer costaba 500.000 monedas y hoy 100.000 es muy buena muy muy buena y de lo mejor calidad-precio que podéis tener más cartitas por aquí que han bajado de precio considerablemente con el equipo frimpón y dirás joder pero es que es un tot y barba como me va a recomendar a mí un frimpón que salió hace hace meses porque esta carta del igual que jairciño es de los mejores laterales del juego que ha habido por animaciones por velocidad por físico por todo 300.000 monedas valía ayer hoy pan se estampa al mínimo en 75.000 monedas y si le cambian el rango pues estará más barato todavía pero el rendimiento in game es una pasada 99 de ritmo perfecto buena compostura buena intercepción es buena agresión jugador que centra 99 buena curva playstyle z de pase con efecto y además muy buenos secundarios este frimpón lógicamente no es el tot que está más caro pero no es el tot porque precisamente esta carta de aquí está en sobre y el tot no así que frimpón calidad-precio si tuvo con lateral derecho súper súper bueno frimpón te lo recomiendo el frimpón de los tot y pruébalo porque verás que es súper bueno todavía y si no vamos a lateral izquierdo bon pastor se habla mucho de la evolución de bon pastor que diría es mejor la evolución es mejor la carta de mejor la carta de 96 que vale sólo 76 mil monedas pues sinceramente chicos aquí podemos discrepar un poco por el tema de lo que serían los playstyle y demás a mí sinceramente esta cartita la prefiero antes que la evolución porque tiene mapache para robar más balones porque tiene también el de la pila para no cansarse y también es de luchar contra la defensa lo cual hace que la carta sea bastante contundente una jugadora lateral izquierdo que para mí no es de mí de los laterales más perfectos que pueda ver en el juego ya sabéis que soy muy fan de tío hernández de alfonso david de mendy pero bon pastor es una auténtica bicharraca que es súper buena por este precio de lo mejor que pueda tener actualmente también lo como digo podéis probarlo podéis comprarla que os gusta te la quedas que no te gusta la vende de todas formas esta carta sale como churros también lo podéis probar porque números muy muy buenos de velocidad casi al máximo con postura de regate lo mejor que tiene la carta no 27 de intercepciones no 26 de agresión para robar balones la fuerza 80 pero no está mal con los playstyle que tiene así que chicos otra cartita súper meta súper top que tenéis para vuestro equipo más cartita que tenemos seis maximin se me asignó una de las cartas más caras que te podía encontrar en fifa anterior este año no ha gozado de mucha popularidad yo supongo que todo fue por la liga porque es una carta que bueno a pesar de que no ha tenido problemas de química por el tipo de versión que ha sacado porque este futi es premium os recuerdo que esta carta te puede hacer tres puntos de química en cualquier plantilla la carta del tops tampoco fue muy popular y también era una carta de los tops life que no tenía mucho problema de química pero la liga hace que la gente pues que de caiga bastante este juego en la premium league y estaba setado pero sigue siendo un setado sigue teniendo cinco de filigrana sigue teniendo cinco y cinco sigue teniendo trick ser que es el playtime más inflamadorado que hay porque realmente con esto puede hacer muchísimo mejor skill muchísimos mejores animaciones cuando utilizamos el gatillo derecho y tenemos un jugador que es perfecto en agilidad 99 full es perfecto en velocidad 99 potencia de tiro 99 con buen físico con buen finalización no va mal en el pase pero es que incluso esta carta chico le pones sniper como tenemos por aquí no hay pero casi que mejor le pondríamos aquí que nos recomiendan marksman si marksman para subirlo sobre todo el físico 96 le perdemos los puntos de regate pero se lo ponemos todo en 99 y le mejoramos lo que sería la finalización y los tiros lejanos y fijaos que tremenda carta 177 mil monedas como estar grindeo que te puede sacar la moneda en cero coma y dirás cómo que te sacan moneda infinita moneda infinita mírate mi vídeo de los 100k en una hora monedas infinitas con este vídeo de aquí puedes sacar de esta altura de juego toda la moneda que tú quieras así que 100 mil monedas por esta carta pues es una ganga una ganga del mercado luego tenemos a hansen que lógicamente todos queremos la carta de 99 7 millones una de las mejores extremos del juego durante todo el año pero qué pasa pues que tenemos a hansen de 99 que no te va a salir o te puede salir como a minimar pero es difícil la versión barata de hansen que ha estado muy cara también durante todo el año hasta dos hace dos días valía 500 mil monedas a día de hoy como ya sale como churros también o es una carta que está en sobre puede salir pues sinceramente la ahí está la bajada de precio nosotros aprovechamos esa ganguita para hacernos por 100 mil monedas con una de las mejores extremas del juego 5 de filigrana buenos play style los secundarios todavía mejores con cohete técnica el primer toque trickster disparo de calidad así que si busca un extremo que tú quieras de 99 no llega ella puedes tener esta que incluso de revulsivo es que es buenísima ya te digo que es buenísima prueba porque es una de los mejores extremos que te puedes tener actualmente y luego por aquí pues de delantero tenemos a colomuani este delantero que se puso de moda una carta que ha gozado sí de mucha popularidad durante todo el año de hecho a principios de juego casi todo el mundo llevaba colomuani porque era un jugador muy rápido mucho muy goleador muy físico y esta versión de colomuani pues no se queda atrás tenemos tiro de calidad tenemos cohete tenemos clase tiene 5 de pierna mala con buenos play style en general y números también de locura para ser una carta muy contundente una carta muy alta de 187 fijaos los regates fijaos el físico la fuerza los remates de cabeza también buena visión y buen pase corto para asociarse con otro delantero y ritmo y finalización al máximo así que colomuani uno de los delanteros más tochos que podemos tener calidad precio y para finalizar chicos virgil van dyke tenemos mil versiones después de virgil van dyke pero virgil van dyke con este precio como he dicho anteriormente es una ganga la carta del toti mejor defensa central para mí del juego porque ha sido muy 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 diferenciador su carta de oro no ha estado acompañando prácticamente hasta marzo y luego pues cualquier versión de virgil van dyke ha sido súper cara durante todo el año así que este precio para un virgil van dyke de media 96 con un ritmo cercano al 90 con una compostura físico defensa súper top y lo más destacado las animaciones que tiene con mapache os tengo que decir que vivían y todavía rinde y que este precio es muy muy ganga así que chicos podría sacar muchísimas muchísimas cartas pero sigo diciendo que me quedo con el meta me quedo probando cartas que para mí son más meta que cartas que tenemos por aquí que bueno no sirven para nada o el rendimiento no es tan bueno como el esperado como por ejemplo puede ser cartas como cocha rendimiento no es tan bueno cartas como river y para mí el calidad precio no es bueno cartas como modric tampoco son buenas cartas así pero aquí estamos hablando del meta el meta calidad precio y jugadores cuyo rendimiento sea de lo mejorcito un divala un estoico un bon pastor un alexandrini un eusebio lucio o algunas de las que hemos visto en la lista actual así que nada chicos os recuerdo que estamos también muy activos en instagram y en twitter en todas las redes sociales barba roja como por aquí abajo barba roja cuando r fc todo seguido y puedes seguirme en todas mis redes sociales ya sea instagram ya sea twitter instagram por aquí también muy activos con los real con short probando probando jugadores así que seguimos todas mis redes sociales para no perderos ningún contenido de calidad y nos vemos próximamente en un nuevo vídeo adiós chau